de la semana lunes, levántese, sí, ha dormido un poquito más. Yo creo que días como estos, reportajes como los que vamos a ver, nos recuerda, si nos pueden poner un poquito triste, pero nos recuerda lo importante de vivir, lo importante de disfrutar la vida como si fuera el último día y de poder expresarle a la gente que está a nuestro alrededor todos los días el amor que sentimos por ellos, porque quién sabe cuál será el último, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar y vamos a ver lo que Josh nos tiene preparado, porque sí, tiene que ver mucho con esto, veámoslo. Atroversía a Brittany Maynard, quien en días recientes capturó la atención del ojo público al anunciar que terminaría su vida, cobijándose bajo la ley del suicidio asistido de Oregon, terminó con su vida este pasado sábado. Según reportó la revista People Maynard, de 29 años, se despidió en su página de Facebook diciendo, adiós a todos mis queridos amigos y familiares que amo, hoy es el día que he elegido para desaparecer con dignidad ante el rostro de mi enfermedad terminal. Este terrible cáncer se verá que ha tomado tanto de mí, pero pudo haber tomado mucho más. El mundo es un lugar hermoso, viajar ha sido mi maestro, mis amigos y la gente son los mayores contribuidores. Yo incluso tengo un círculo de apoyo alrededor de mi cama mientras escribo, adiós mundo, comparte buena energía, pay it forward. Espero que Brittany sirva de ejemplo para seguir nuestro norte y podamos reconocer su valiente decisión de tomar control de su vida e irse en sus términos. En otras noticias de este fin de semana, Universal Pictures estrenó el primer tráiler de la anticipada secuela Pure 7, cuyo estreno está programado para el 3 de abril del 2015. La séptima entrega de la franquicia de acción es la última película del actor estadounidense Paul Walker, quien falleció en un accidente automovilístico el 30 de noviembre del 2013. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter para esta y más información. Hasta mañana. La manera de balancear la información, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Josh, por esta información. Usted puede encontrar toda la información en nuestra página de Buenos Días, desde por supuesto en Facebook, en Twitter. Seguirnos hasta...